Aquí tenemos una gran chorcha, muy bonito, anaranjado y negro. Lo importante es que tiene una sola barra blanca en el ala, una barra en el ala, wing bar. También vamos a ver que es la chorcha más grande. Tiene un pico grueso. Está llegando a chupar néctar de las flores y tiene solo una manchita azul en la base de la mandíbula o la parte baja del pico y la espalda completamente negra. Este es Altamira oriole. Icterus gularis. El hombro es amarillo. La espalda completamente negra. Ahí está la manchita azul en la mandíbula.